El rumores y fichajes que tenemos hoy por delante no te lo puedes perder. Hablamos de CES, hablamos del Madrid, del mercado de la Liga CB y unos cuantos nombres en Euroliga que se están confirmando. ¿Preparado? ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Rumores y Fichajes y hoy con un vídeo muy especial, con un vídeo con muchos nombres, con mucho movimiento. La verdad que esta semana de juros se están empezando a concretar unas cuantas cosas y hoy, para que os hagáis una idea un poco del menú, como la carta de los restaurantes, Vanatinaikos, Fenerbahce, Valencia, Virtus, Efes, Estrella Roja, Partizanas, Bell, Joventud, Unicaja, todo esto y Real Madrid además con el rumor de las últimas horas que ha saltado, pues vamos a comentarlos y los vamos a analizar aquí, por supuesto, en el canal. ¿Qué tienes que hacer? Aparte de quedarte hasta el final del vídeo, porque eso ayuda mucho, de verdad, estar atentos, también comentar y suscribiros, porque el objetivo es llegar a 60.000 al final del verano. Ayúdame, que no te cuesta nada, que es gratis y es ese botón de suscripción de ahí abajo. Bueno, la verdad que son rumores y fichajes, buah, brutal, eh. He intentado hacer uno a principios de semana, pero me veo en la obligación de hacer otro antes de afrontar el finde porque hay mucho que contar. Mira, vamos a empezar, por ejemplo, hablando de Virtus, que confirmó ayer dos incorporaciones súper interesantes y así lo vinculo luego con Efes, ¿vale? Porque Virtus en una misma tarde cerró sus cincos con Jordan Miki y con Ismael Baco. Ismael Baco ha sido una de las sensaciones de Manresa esta temporada, con Chima Moneke, Joe Tomasson, que ha ido a Zenit de San Petersburgo. Moneke, de momento, en el momento que grabó el vídeo, sigue libre. Ismael Baco, jugador interesantísimo, que va a dar profundidad en el postjuego interior. Ya vuelve a la Eurolega, después de un año en Manresa había estado en Asbel. Y el otro es Jordan Miki, que siempre es este jugador que cuando la gente piensa desde el ACB en Jordan Miki, piensa que no lo hizo bien por su etapa en el Madrid, pero siempre que ha jugado en Eurolega ha rendido y ha hecho muy buenos números. Pero ha tenido muy mala suerte también en algunos equipos que ha estado. Ahora el Zenit con la guerra, en el Hinki no pagaban a nadie. Tenía muy mala fortuna en algunas decisiones. Me parece un lujo de interior, que combina muy bien con Toko Senghelia y que les puede dar ese salto de calidad puesto de 5 para afrontar el reto de la Eurolega. Además, un pío muy móvil, buena mano, intimidador... Creo que es un jugador bastante completo. Y digo y complemento, como Efes, porque se leyó incluso una información que a mí personalmente me sorprendió mucho. Y es que parecía que Polonara, ya lo habíamos comentado, podía firmar por Virtus, pero que apareció el campeón de Europa, Efes, para intentar firmarlo. Y apuntaba a algún medio que uno de los motivos era que Polonara y Senghelia no se llevaban muy bien. A mí me sorprende. Yo sí que creo, y esto sí lo tomo como cierto, y me parece coherente, y os lo dije en el vídeo, que Polonara ir de suplente a Virtus, eso sí que no lo veo. Porque era quitarse el protagonismo que se había ganado a Pulso en Vitoria y en Estambul. En cambio, en Efes va a tener un rol principal, va a ser uno de los importantes del equipo y va a ser en Efes candidato a ganar por tercera vez ese mismo equipo el título de la Eurolega. Veremos qué pasa con Misis, pero me parece un acierto. Yo lo de personalmente, yo los vi jugar en Vitoria y no me da la sensación de que se llevaran muy mal. La verdad, yo creo, yo qué sé. Luego, igual cada uno tiene su historia, pero a mí me sorprendió cuanto menos. Nombres interesantes. Por cierto, Gerard Sol le apuntaba el otro día el nombre de Costa Santetocumbo para Valencia Basket. Cuidado si se da este fichaje, lo analizaremos. Pero creo que es un lujazo para Valencia. Se da, no porque sea un jugador realidad ya, sino porque creo que puede dar mucho a Valencia Basket. Y creo que en ese sentido se pueden encontrar con una sorpresa. Los oficinos de Valencia que están un poco de bajona por la ausencia de Jalifa Diop, porque era un jugador que ya parecía muy atado, pero creo que puede mejorar ese perfil concreto y físico que necesita ahora mismo el proyecto de Alex Mumbrú. Ahora vamos con el Madrid, pero también os comento otros rumores también y otras confirmaciones. Asbel, que ha firmado unos cuantos jugadores, pero el último Anthony Polit, suizo, Alero, dos temporadas que es el contrato que le firma a Tony Parker, un jugador con mucho físico y defensa. Yo creo que es este de los jugadores que durante el año vamos a descubrir como sorpresa. Asbel está firmando también jugadores poco conocidos, un poco volviendo a la esencia del año anterior, no de este último, con jugadores como Helio Cobo o Wemba Llama, apuesta por jugadores un poco más sorprendentes, pues bueno, este chico para la posición de Alero ayuda. Partizan se ha vuelto a mover en el mercado bastante rápido, firmando a quien? Al ex de Maccabi, ex de Zenervache, James Nanali, un soldado de Celco Bradois que ya lo ha tenido en Estambul y que es un gran tirador para la posición de Alero, superando con creces a Rodion Scurrus, que fue dado de baja o desvinculado hace tiempo, al igual que Radez Agorac, que tampoco está ya en el mercado. Yo supo que equipos Eurocap o BC que harán firmarlo. Nanali es un gran tirador, creo que además defensivamente es muy bueno para la idea que le gusta a Celco y juntadamente a Exxon creo que es un salto de calidad en esas posiciones exteriores para afrontar el paso a la Euroliga. Pienso en Exxon con Panther y con él en el perímetro, estás hablando de un perímetro guerrero, para ganar en la sala pionero en el comeback te va a costar, y luego por dentro Lidei, la evolución de Smailagic y este tipo de jugadores. Por cierto, ahora que he dicho Smailagic tenéis vídeo sobre el Eurobasket y Serbia en el canal, así que creo que la lista de convocados merece la pena analizarla. En Belgrado nos quedamos para confirmar, de momento que he grabado el vídeo, parece que está hecho pero no oficial, así que veremos qué pasa, Sabas Napier, que estuvo en el Zenit, que tuvo una lesión en el tobillo y cuando se recuperó llegó a la guerra apartados de la Euroliga. Napier es una muy buena opción para Estrella Roja que se está moviendo bastante, así que Napier, Nedovic es su pareja exterior, veremos si mantiene a Dobrich, entiendo que sí, Hasan Martin por dentro para ganar un pibre un poquito más móvil. Bueno, interesante, interesante el mercado que está haciendo, con jugadores que igual no suenan tanto, que no quiere tanto la gente, pero que de verdad que Napier puede ser incluso hasta mejor jugador que Nate Wolters, que este año lo ha hecho muy bien con Radogic en Belgrado. Mónaco ha firmado a Moerman, o lo tiene muy cerca, ya renovado según comenta Donato Surbuenas a Mike James, gran noticia para Mónaco, gran noticia para la Euroliga, James es un jugador espectacular y a mí me alegro mucho de que esté. Y Panathinaikos con Wolters atado, Singleton cerca y Marius Grigonis también, que en el momento que ahora volvió parece que está prácticamente hecho y que se puede anunciar, incluso ya en el momento que lo publico puede estar hecho, se dice que ha pagado 350.000 euros a CSKA de Moscú para desvincularlo y Grigonis llega para ser el salto de calidad definitivo para Panathinaikos que quiere volver a estar muy arriba en Europa. Por cierto, el fin de semana tendréis un vídeo especial sobre el baloncesto griego, para que estéis atentos y os quedéis porque necesitamos vuestro apoyo con ese tipo de contenidos. Y antes de ir con el Madrid, también dice recapitulo Euroliga, Fenerbahce, ya se comentaba en diferentes medios, por ejemplo, también desde Eurohubs, que Calates lo tiene hecho con Fenerbahce pero que todavía no ha cerrado capítulo Barça y que Neiger Geis puede ser el siguiente en firmar. Real Madrid y Cornelí, que hemos llegado a este punto del vídeo. Donato Surbuenas despertaba esta mañana a todo el mundo diciendo que el Real Madrid ya había elegido cuatro y que se llama Pete Cornelí, un jugador que ha sonado mucho. Os dejo vídeo aquí en el canal para hablar, hicimos hace unas semanas, o meses mejor dicho, hablando de este jugador galo, físicamente tremendo, gran complemento para Kersson y Abusel en cuanto se confirme análisis en el canal y a mí me gusta mucho esta opción. Lo metimos en un escenario de los posibles interiores o alapivos para el Real Madrid, así que ahí estaba y a mí es un jugador que siempre me ha parecido muy interesante, que tiene una carrera un poco rara por las decisiones que ha tomado, pero viene Europa para ir al Real Madrid y ser un buen complemento para Kersson y Abusel. Ah, y antes de ir con la Liga CB, que no se me olvide, Baskonia, varias cuestiones, Rocas Guedalitis, apuntaba el correo que su renovación se estanca, yo personalmente no renovaría si fuera Rocas Guedalitis, porque creo que un buen año en Vitoria le catapulta a jugar en equipo Final Four, así de claro. Entiendo de Baskonia que lo quiera renovar y entiendo que lo intenten poner en el mercado, yo no descarto que acabe saliendo, también se está en la espera de lo que pueda pasar con Vanja Marinkovic y creo que a partir del domingo con la Summer League empezaremos a tener movimientos en cuanto a nombres. El otro día Gerard Sol le apuntaba también a Kele Homsley, el nombre de Mateo Españolo sigue ahí en el RUMRUM, veremos qué interiores puede buscar, lo de Darius Thompson, hay muchos nombres por encima de la mesa y el otro día aparece el rumor de FAL, que puede darse, se puede dar, pero hombre, a mí me cuesta creer que Yusuf Afol vaya a ser el refuerzo después de que unos años no funcionase, con Dusko no encajó, porque Dusko también tiene sus cosas, pero creo que no es tampoco el jugador para cambiar la dinámica del Baskonia que necesita un fichaje top en el juego interior. Y vamos cerrando el vídeo con cuestiones de la Liga CB. Juventud de Badalona, que se está empezando a mover y bastante bien, supo que Derek Willis se va a Venecia, ya confirmado, tiene un preacuerdo, comentaba en Cestando y también Jordi Valle con Kevin Herbie, y están buscando un combo en el exterior después del no de Dibos que parece que va a renovar con Galatasaray, Galatasaray que ya parece que se queda con Dibos y se queda oficialmente con Dylan Ennis, jugador ex de Gran Canaria, firma un 1-1, un muy buen anotador, que en este caso irá a Turquía a ofrecer un gran rendimiento. De Unicaja, por ejemplo, se habla de un aumento en la oferta por Augusto César Lima, que parece un pivot perfecto para el estilo de juego que está buscando Ivo Navarro, yo creo que se debe acabar cerrando, yo creo que opciones de Euroliga puede tener, pero a mí me parece que en Málaga podría encajar a las mismas maravillas. Ukan Murcia, confirmó ayer la llegada de Ilimane Diop, ya sabéis que con Ilimane Diop me une el vínculo a haber entrenado con él dos temporadas en su época de formación, creo que puede ser un buen lugar, creo que Sito le puede ayudar y creo que el estilo de juego de Murcia le puede venir muy bien y puede hacer camino en Murcia, de verdad lo creo. Si él se encuentra, puede funcionar muy bien, porque es un chico realmente interesante. Y para terminar, Bilbao Basket ha firmado a Kieser, un jugador interesante para el juego interior, así que parece que los de Jaume Ponsornado con piecitas poco a poco, a la espera de Damien Glee, pues están tratando de completar bien el roster. Pues hasta aquí el rumores y fichajes del día de hoy, espero que os haya gustado, un análisis diferente, ya sabéis que siempre con alguna actualización, algún movimiento extra, pero es lo que toca en estos momentos de mercado, así que aquí lo tenéis. Con mucho contenido en el canal, os viene un fin de semana cargado de cositas, así que espero que estéis por aquí para disfrutarlo todos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!